También le decía a los chicos, a todos los que están escuchando, que tiene una onda bárbara el programa este y me encanta también verlos acá divirtiéndose, el estudio está bárbaro, la GoPro se ve tremenda de ahí, no sé, es lindo, es lindo, cuando estás en un proyecto contento y con buena gente también. Sí, lástima acá, pero ya la vamos a cambiar. Pero no pasa nada, a veces hay altibas. Yo sé rucha a Jenny y él a cojo, bueno, vamos a ruchar. Rania, está todo dicho acá. Mira, Rania, soy luna13.